La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Licenciado Carlos Cataño, acabo de emitir su sufragio. Yo entiendo en una jornada muy especial para la Universidad Nacional que la vida democrática siempre es buena y mucho más en una institución como esta, ¿no? Sí, realmente es un muy lindo día. Hoy se eligen todas las autoridades. Se renueva todo el plantel directivo de la universidad. Y esperemos que pueda una cantidad masiva de gente que venga a votar así. Todos opinan sobre cómo quieren que sea el futuro de la universidad. Pero todos creo que tenemos el mismo objetivo de trabajar por la universidad. Por ahí tenemos distintas ideas por qué camino queremos ir, pero eso no impide que se pueda consensuar en un futuro para tratar de mejorar y hacer algo más armonioso. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la universidad de mañana.